Los fuertes soles y los atardeceres prolongados hacen parte del intenso verano que se está viviendo y que tiende a agudizarse a pesar que no ha llegado el fenómeno del niño. No obstante, los efectos ya se sienten en la región. Es así que ya varias veredas se encuentran en el servicio de agua y la zona norte está careciendo en estos momentos del servicio de agua potable. Según el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, es necesario aprender a vivir con la poca agua que se tenga purificándola y tazándola porque es evidente su escasez, sobre todo generando efectos negativos en el sector rural. Desde el final de año se le dio una alerta temprana que venía un fuerte verano, que debíamos ahorrar agua, que debíamos empezar a hacer unos embalses para agua potable o en su defecto recoger agua lluvia y empezar a purificarla, venir a la unidad técnica ambiental o a la oficina o desarrollo rural donde podemos darle unas explicaciones de cómo purificar el agua para preparar alimentos. Igualmente no cesa la recomendación de utilizar el agua solamente en los casos estrictamente necesarios, sobre todo en el consumo.